¿Qué es el Comité de Defensa de los Derechos de los Sanpedanos? ¿Qué es el Comité de Defensa de los Derechos 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 de los Dere ...mucho valor por la factura de agua y el agua es prácticamente un patrimonio de la ciudad. Abogado, después de 10 años de que este servicio se concesionó, ¿qué valoración hace? ¿Cómo ha sido este servicio? ¿Cómo ha sido la facturación? ¿Qué ha ganado el abonado al servicio? El abonado no ha ganado nada, ha perdido totalmente y esto hay que preguntarle a todo el pueblo, si se siente satisfecho con cómo la empresa Aguas de San Pedro está administrando el sistema del agua, un porcento de impuestos sobre el consumo total y esto creo que es nefasto para la economía pobre de nuestra ciudad. Creemos que los más golpeados aquí somos los pobres, la inmensa mayoría y la clase media también y la clase alta también, pero todos los sectores estamos siendo golpeados por el problema de la forma de administrar el agua y consideramos que ya es oportuno que el agua vuelva a ser de la ciudad, que vuelva la municipalización del agua, que vuelva la junta de aguas, que vuelva a dar un patrimonio propio o una riqueza natural del agua y que por ende pues empecemos a hacer un uso racional del agua y también en cuanto a su facturación, que sea más justa y equitativa y en favor del pueblo. Muchas gracias. ¿O se quiere ayudar a la conferencia? No, queremos aprovechar porque vamos a hacer un plebiscito con urnas en los barrios para que la gente esté de acuerdo, la campaña comienza hoy, para si la gente está de acuerdo en que se siga privatizando el agua, si quiere que el agua vuelva a ser concesionada, entonces la gente va a tener la oportunidad de opinar y referir su voto en medio de una jurna, que será un plebiscito popular en todos los barrios. Luego el 28 de noviembre estaremos en una marcha grandísima con todos los pobladores, con 30 pobladores por lo menos por cada colonia, para poder manifestar la inconformidad que tenemos todos los usuarios del agua y más como sanpedranos preocupados por ello. Muchas gracias. Han escuchado las palabras del abogado Samuel Madrid, les informa Silvia Ardón para El Vigilante del Pueblo, desde San Pedro Sula, Honduras. Y para exponerse al concesionamiento de agua. Muy buen día, amable auditorio que nos escucha. Queremos decirle que en este momento se ha constituido un Comité de Defensa de los Recursos Naturales de acá en favor del pueblo sanpedrano, que consiste en no seguir autorizando que se siga concesionando o renovar el contrato de agua de San Pedro y esperamos que el pueblo sanpedrano responda porque, igual que la municipalidad, de no seguir privatizando el agua, que es un recurso natural tan importante como un derecho internacional que lo ha declarado las Naciones Unidas. Por otro lado, queremos decir que Aguas de San Pedro no está dando un buen servicio a la población. Es por esa razón que el Comité de Defensa de los Recursos Naturales de Defensa del Pueblo sanpedrano se ha organizado para que no se le apruebe la concesión. Tenemos para este mes de noviembre, en este momento, vamos a tener un plebiscito donde va a haber una votación con urnas en la cual va a consistir si el pueblo está de acuerdo que se siga renovando el contrato de agua de San Pedro. Y, por otro lado, va a haber otro punto importante, otra pregunta es si están de acuerdo de que la municipalidad siga privatizando el agua. Entonces, en eso va a consistir el plebiscito para demostrar el Congreso Nacional a nuestras autoridades que el pueblo sanpedrano no está de acuerdo de que se siga privatizando el agua ni que se le siga dando más la concesión agua de San Pedro. Por cuanto los servicios que está dando es ineficiente, aparte del alto costo de la tarifa que le implementa el pueblo sanpedrano, esperamos rescatar ese recurso importante que quede en manos de la municipalidad pero que nunca más se vuelva a privatizar. Por otro lado, el 27, después de que terminemos con el plebiscito, vamos a terminar con una marcha de protesta que va a comenzar desde el barrio Cabaña pasando por Aguas de San Pedro, luego retornando por la 20 calle y posteriormente retornando acá al centro de la ciudad de San Pedro Azul, aquí en el parque central frente a la municipalidad. Terminando, después de que contemos la cantidad de votos de este plebiscito que va a estar realizando, terminamos con una fiesta cultural, con actos culturales para que el pueblo sanpedrano se dé cuenta de cómo han quedado los resultados. Por otro lado, vamos a tener urnas en los barrios y colonias donde va a encaminar este comité para que den el voto. En esas urnas van a haber urnas estacionarias también y otras que van a ser movibles para que haya más facilidad que el pueblo pueda votar. No es posible. En este momento, pues, la concesionaria Aguas de San Pedro esté pidiendo la escritura, tiene un fin. Ese fin es más que todo de que si el usuario se atrase en pagar el agua, le van a embargar, le van a hipotecar la propiedad. Y eso es inadmisible. Es inconstitucional, es arbitrario. Eso es un abuso. No podemos permitir. Si las organizaciones no han estado haciendo que se respete este derecho, nosotros, los que formamos parte de este comité, que lo integramos un grupo de compatriotas hongureños, patriotas senuinos de acá de San Pedro Sula, nosotros sí lo vamos a hacer porque esperamos también que los sindicatos, los patronatos, todas las organizaciones sociales y gremiales se hagan presentes ese día, ese 27, que va a estar desde las 8 de la mañana y va a ser todo un día desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, posteriormente, después de que se haya contado lo que es la cantidad de votos, entonces va a ser el acto cultural que vamos a realizar una fiesta cívica acá en San Pedro. Bueno, he escuchado las palabras del abogado Marquitos López, el defensor del comité en defensa de los sanpedranos. Les informa Silvia Ardón para El Vigilante del Pueblo.